Que siga, que siga, que siga la bola Que siga, que siga, que siga la bola Que se vuelva a parar Que se pare otra vez Que se pare mil veces Abanico, abanico, abanico Se me rompió el abanico Los quita fue en la primera El doctor fue en la segunda Juega una regha en ruina Que siga, que siga, que siga la bola Que siga, que siga, que siga la bola Que se vuelva a parar Que se pare otra vez Que se pare siempre RUMBERO, RUMBERO, RUMBERO RUMBERO, 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 RUMBER Venga, 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 vamos seguimos bailando, seguimos disfrutando Vamos a continuar con la música Porque mucho bla, bla y mucho güiri, güiri Yo ya me estoy enfadando, dejando estar aguantando La tarde ya me suegra, y la puta mi vieja Yo ya me estoy enfadando, dejando estar aguantando La tarde ya me suegra, y la puta mi vieja Y que vente ya, a ver si yo la saw sensitive Porque ya, porque ya sí queréis dinero Y que vente ya, aunque sea de paleteo Y lo estés con la volando a los musiqueros Y que bla, bla, bla Que guiri, 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 que bla, 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 bla Que guiri, 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 que bla, bla, bla Que guiri, 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 que bla, 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 bla Y que guiri, guiri, guiri Gracias por ver el video.